¡Uf! ¡A la vez más! ¡Podréhló! ¡Te llaman viejón! ¡Te llaman viejón! ¡El modelo! ¡A la vida suya! ¡De sale entonces! ¡Eso es! ¡El viejón! ¡Pap태! ¡A la mente y el abrazo! ¡Bien! ¡A la vida! ¡Eh! Impresionante, espectacular, pero bueno, ahí están las panas que hoy van a regalar, por supuesto, señoras y señores, enhorabuena, no pasó mayores, gracias, nos vamos sacando el siguiente toro, muchachos.